Muy buenas tardes con todos, bienvenidos acá a la Zona Ciencia. La charla que vamos a tener el día de hoy va a ser sobre robótica modular. Yo les voy a hablar sobre una pequeña introducción. Mi nombre es Henry Zapata, va a hablar junto a mí Javier Chicaiza y Mario Llerena. Cada uno de ellos va a tocar una temática sobre la robótica. Ahora, como sabemos la robótica lo que busca es la automatización para el bien de las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que mediante el estudio y el desarrollo de tecnología podamos crear robots que faciliten la vida de las personas. Y en este curso vamos a tratar de cómo realizar, o sea, cómo realizar un robot. Podemos dividir que un robot puede ser dividido en diferentes partes. Una parte de hardware y una parte mecánica. La parte mecánica se va a encargar de la movilización, traslación o manipulación de objetos. En cambio, la parte de software se va a encargar de la logística. ¿Qué me refiero con esto? El cerebro de un robot. Un robot en sí, para un diseño, tenemos que tomar en cuenta lo que es la parte de control. Como lo decía el cerebro, lo que va a hacer el robot. La parte de instrumentación que van a hacer los sensores y los sensores acondicionamientos para que tengan una realimentación del ambiente externo de un robot. Igualmente necesitamos lo que es una parte de potencia. La parte de potencia nos va a ayudar a lo que es la locomoción, manipulación o ejecución de actuadores. Actuadores podrían ser motores, los cuales mis amigos ya van a empezar a hablar sobre aquello. Lo que vamos a hacer a continuación es explicarles un poco más sobre la parte de hardware. La parte electrónica en sí, que van a llevarnos a la realización de nuestro robot. A continuación, Mario Llerena. Bien, buenas tardes con todos ustedes. No sé cuántos de ustedes alguna vez han intentado construir un pequeño módulo, ya sea para programación, para poder manejar, para poder manejar inalámbricamente, conducirlo o armarlo, como los que tenemos aquí. ¿Cuántos niños que hemos conocido nosotros, sean primos, hermanos, sobrinos, hijos, siempre que ven en la televisión un robot, dicen yo quisiera armarlo? Pero, ¿cuál es la dificultad? Que a veces los padres no saben, no tienen mucho conocimiento, o a veces los niños no pueden utilizar esto porque su estructura complicada, su programación de alto nivel, de bajo nivel de programación es muy alto para ellos. Bien, ¿cuál es la finalidad que nosotros buscamos? Ahora es producir un robot pequeño que sirva para los niños, jóvenes o personas que estén iniciando la parte de control, la parte de robótica, que estén interesados, para que puedan unir varias partes con una interfaz sencilla de manejar y puedan usarlo, puedan manejarlo, puedan armarlo, como los Legos. Ya a nivel mundial se manejan estos robots para la educación, para incentivar, para abrir las mentes de los pequeños y niños jóvenes en este campo de la robótica, que en estos días está tan a la vanguardia en diferentes aplicaciones. Bien, ahora, ¿en qué consiste? Por ejemplo, podemos tomar algunas placas, por ejemplo, una placa principal. ¿Qué es lo que hace esta placa principal? Es donde se va a centrar todo el programa y va a decirnos a todo el robot de lo que queremos hacer. Por ejemplo, tenemos esta parte de aquí, que podemos usarla y uniendo otras partes, por ejemplo, tenemos una placa que va a servir como un controlador para manejar motores, tenemos uno donde se encuentran ya los motores, tenemos ya módulos que utilizan en granes y podemos unir todos estos para formar pequeños módulos como este, por ejemplo, ya es un poco más avanzado, tiene una cámara inalámbrica. Bien, ahora yo les puedo mostrar estas placas, que así las llamamos nosotros, pueden unirse con tornillos, con engranes, con diferentes tipos, ya vienen listas y preparadas para que usen las personas. Nuestra idea es promocionar esto dentro del Ecuador, para que las personas que les interesen ya no sea una dificultad el simple hecho de que tienen que asistir a una universidad para aprender, sino que incentivar desde pequeños para que ellos ya vayan preparados y con la mente lista para poder adquirir todos estos conocimientos. Bien, a continuación, mi compañero Javier les va a explicar vuelta en qué se basa la interfaz en la que se puede manejar, cómo es que se realiza la programación. Bueno, muy buenas tardes a todos, mi nombre es Javier y bueno, esta parte de aquí de los robots, antes de explicarles cómo es lo que se va a programar y todo, la configuración del robot en sí, les vamos a mostrar acerca de qué módulos tiene, antes de aprender a usarlos. Bueno, mientras mi compañero busca, les voy a hablar sobre por qué mismo quisimos hacer este robot. Bueno, este robot modular, como nosotros lo llamamos, unidad didáctica modular programable. Unidad primero porque nosotros vamos a crear un robot, a la final, con todos los diferentes componentes vamos a crear un robot, con un fin específico. El fin específico, nosotros somos los que lo vamos a poner. Modular, porque como ya les hablamos, tenemos diferentes módulos, por ejemplo, esta es una placa que hicimos, que es módulo de control y tiene módulo de comunicaciones. Como pueden ver, se puede separar en partes y esta de aquí es la de módulo de control, la de acá es módulo de comunicaciones. Entonces nosotros podemos combinar varias placas de diferente manera para cumplir un fin específico que queramos. Acá, por ejemplo, se encuentra otra placa que es un módulo de potencia. Esta es la que nos permite controlar motores, luces, cosas así, pero de mayor potencia. ¿Qué más? Por ejemplo, aparte de control de motores, tenemos módulos de comunicaciones, como ya les dije. Este es un estándar SIGBI, utiliza el estándar SIGBI, es un módulo SIGBI. Este lo que hace es controlar, por ejemplo, comunicarse varios módulos hacia el robot, por ejemplo. Si nosotros queremos controlar varios robots desde el computador, podemos utilizar estos, ya que estos no es solo una comunicación punto a punto, sino multipunto, lo cual quiere decir que nosotros podemos tener un computador que se comunique con el robot, ese robot con otro, otro con otro, así como en cadena, o también este a ese, ese a otro y a otro así, como una malla. Esa es la red MeshBee. Bueno, aparte de estos módulos que tenemos de comunicación, podemos utilizar el módulo Bluetooth. ¿Cuántas personas no les gustaría controlar un robot desde el celular? En realidad, eso, el realizarlo es un tanto complicado, pero nosotros lo vamos a dejar de una forma tan sencilla que hasta un niño podría controlarlo. Eso no va a ser mucho problema. Por ejemplo, este robot de aquí, es uno que lo armé hace algún tiempo. Tiene una placa que es el módulo de comunicaciones. Que este es un módulo Bluetooth. Este módulo Bluetooth, en realidad, no le terminamos de diseñar la placa aún, así que solo lo armamos artesanalmente. Aquí está el módulo de control. Este módulo de control se caracteriza por tener un módulo de potencia, el cual puede controlar los motores. Este módulo de aquí ya está armado. Este módulo de aquí ya está armado. Es un módulo Bluetooth, por ejemplo. Tranquilamente se puede conectar a un computador, a un celular, o cualquier cosa que trabaje con el Bluetooth. Ok. Aparte de eso, les dijimos que tienen módulos de sensores. Por ejemplo, aquí, este robot tiene una línea, un array de sensores infrarrojos. Los sensores infrarrojos no los podemos ver a simple vista cuando se encienden. Por ejemplo, ustedes si quieren ver que un control remoto de un televisor está funcionando, no. Solo presionen un botón y miren la lucecita. Así a simple vista no la van a poder ver. Pero pongan una cámara entre su vista y la luz y la van a poder ver. Pueden comprobar ustedes. Bueno, ¿qué más? Entonces, aparte de esto, como ya dijimos, en este robot le hemos agregado una cámara. Esa cámara va a tener la comunicación directa hacia el computador. De esa forma, nosotros vamos a estar controlando nuestro robot, digamos, desde el computador. Y vamos a poder observar por dónde va el robot con esa cámara. Bueno, antes que nada, esto nosotros lo vamos a realizar un robot ahora mismo. Con estas placas, el cual es este carrito que ven ustedes aquí, que apenas es la parte mecánica. Si ven, funciona con cualquier robot. Le vamos a poner aquí las placas de motores, de comunicación, comunicación Bluetooth y la cámara. Y vamos a poder visualizar eso en el computador. Eso lo vamos a realizar para la noche, para que vean cómo funciona. Si están interesados, daránse una vuelta porque por aquí ha de estar el robot moviéndose. ¿Ok? ¿Y a qué más? También este robot, lo que teníamos pensado es colocarlo a... Bueno, otro módulo de comunicación es los módulos XB, que muchos de ustedes ya lo han utilizado. Y aparte de eso, en cuanto a sensores, también tenemos los sensores ultrasonicos. Estos sensores ultrasonicos nos permiten saber la distancia. A grandes distancias, por ejemplo. Si un objeto se encuentra hasta unos 15 metros tranquilamente, un sensor de este, manda una señal ultrasonica, la cual no podemos escuchar, por eso es ultrasonico. Golpea en el objeto, regresa y nosotros vamos a tener la distancia. El robot va a saber la distancia. Puede ser hasta 15 metros, como puede ser a unos 2 metros tranquilamente. Puede detectar personas. ¿Qué más? Puede detectar cualquier objeto que se cruce en su camino. ¿Ok? También el robot, lo que nosotros pensamos hacerle es con un control remote. Imagínense controlar un robot, vía control remote. Me parece a mí algo interesante. Aparte de que tenga las comunicaciones que ya les hablé. Todas ellas pueden ser implementadas. Incluso esta. Aparte de estas cosas, el robot va a poder ser controlado mediante la voz. Pero para eso es necesario, obviamente, de que tenga comunicación con el computador, ya que eso, si es algo un poco avanzado, y el robot en sí, por ser un básico, no va a poder realizar ese procesamiento digital de señales automáticamente. Bueno, eso en cuanto a las diferentes cosas que puede tener el robot. Ahora, en las formas de control, como ya les dije, puede ser mediante un celular, por el Bluetooth, mediante un control remoto, vía infrarroja. También vamos a poder controlarlo mediante un joystick, cualquier gamepad, la palanca de Playstation, lo que ustedes quieran. Le podrán conectar tranquilamente, lo van a poder hacer funcionar. Bueno, en cuanto a la programación, ustedes sí deben conocer lo que es Visual Basic, la VIEW o algunos otros programas. Bueno, pues bien, nosotros primero vamos a crear una aplicación, la cual vamos ya a meterle en el microcontrolador, en el robot. Le vamos a meterle un programa previamente creado por nosotros, para que de esta forma, hasta un niño pueda utilizarlo. Ya que un niño no va a poder sentarse a aprender un lenguaje de programación medio avanzado. El niño no va a poder aprender y poder empezar a desarrollar programas. Ese trabajo nos toca a nosotros. Y el niño lo único que se va a encargar es, más que nada, de armar el robot. Armar y configurar. Decir, por ejemplo, este robot va a seguir una línea. Entonces, nosotros hacemos un programa previo, el cual le cargamos en una interfaz bastante amigable con el niño. Y el robot lo tiene que armar el niño y funcionará, seguirá una línea. Si el niño dice que, por ejemplo, va a ser con un aplauso que el robot se mueva, nosotros antes de eso, ya vamos a tener que crear ese programa, esa interfaz, esa aplicación. Y el niño solo tendrá que cargarlo, armarlo y cargarlo. Configurar. Así de simple va a ser la programación para ellos. Pero, adicionalmente, si ustedes quieren coger, por ejemplo, un robot así, una placa así, la cogen, la arman, la reprograman, no va a haber nada de problema. De esa forma, ustedes mismos van a poder hacer aplicaciones, incluso posiblemente más avanzadas que nosotros. Ya depende del programador. Pues bien, eso en cuanto a la configuración. Bueno, ustedes no sé si tienen alguna pregunta de qué es lo que se puede adicionar al robot, o no sé, bueno, preguntas en general. Ustedes no sé qué opinan, qué creen que se debe agregar, no sé, opiniones, preguntas. ¿Sobre el desarrollo de algún robot? Si quieren saber algo más sobre el desarrollo de un robot, de los robots que hemos tenido aquí, de lo que pensamos hacer para la tarde. Lo que queremos hacer es armar este, con el chasis que conseguimos y las placas que tenemos aquí, unir todo y mostrarles cómo el robot ya ha terminado. Y darle una aplicación, ya sea para el entretenimiento, lo más rápido ahorita para entretenimiento o para alguna aplicación un poco más avanzada, aumentándole un poco más de ingeniería, digamoslo así. ¿Alguna pregunta que quieran sobre las placas que tenemos aquí o algo? Disculpa, buenas tardes. Los dos únicos medios de comunicación que utilizan es Bluetooth y radiofrecuencia por el XVI. Claro, los módulos principales que utilizamos son Bluetooth. ¿Bluetooth por qué? Porque hay una ventaja que queremos desarrollar es que los teléfonos últimamente todos tienen Bluetooth, ¿no es cierto? Y ahora con la facilidad que tenemos de Android, podemos crear aplicaciones en Android que nos permitan manejar un robot. Eso es por qué usamos Bluetooth para los robots. Radiofrecuencia es por la distancia. La distancia que puede abarcar con radiofrecuencia es muy grande y para eso es lo que usamos eso. Igualmente, el número de robots que se podría manejar con un módulo principal y varios esclavos es considerable. Igualmente, Zigbee tiene las mismas características de radiofrecuencia, son muy buenos. ¿Algo que quieras añadir? Bueno, en cuanto a eso, antes que nada, lo que tú dijiste, módulo Bluetooth y radiofrecuencia. Todos los módulos trabajan con lo que es radiofrecuencia. Lo que tú dijiste, por ejemplo, el Bluetooth, ese es un estándar de la radiofrecuencia, o sea, una parte. Por ejemplo, el módulo Bluetooth te trabaja a 2.4 GHz, que es la frecuencia, la banda transportadora. Y dentro de ese, por ejemplo, trabaja el módulo Bluetooth que tiene un protocolo, el cual es enviar datos, comunicarse, mandar, enviar y todo con el esclavo. Bueno, eso sí, no nos metemos, porque es algo muy extenso. Ya, una cosa. Estos módulos XB, así como los módulos Zigbee, también trabajan a 2.4 GHz, la misma frecuencia, estadiofrecuencia. Pero, a excepción que estos módulos consumen menos energía debido a que pasan el mayor tiempo dormidos. Y de esa forma, o sea, utiliza otro tipo de protocolo para aún mantenerse conectado. Otros módulos de radiofrecuencia, incluso son estos de aquí. Estos los llaman módulos de radiofrecuencia, así nomás, porque en realidad la tasa de transferencia de datos es sumamente baja. De esa forma, o sea, permite controlar un robot incluso y consume mucho menos energía. La frecuencia de estos me parece que es 800 MHz. Algo por ese rango, no estoy muy informado de estos. Pero, a la final, o sea, todos trabajan en esa rango. A la final, todo tipo de módulo que se pueda comunicar, enviar y recibir datos, va a poder trabajar con el robot. En eso, no hay problema. El único inconveniente sería ver cómo se conecta. Por ejemplo, si ustedes quieren adicionar otro módulo, fácilmente lo van a poder hacer. Eso, no hay ningún inconveniente. No sé, más preguntas, alguna duda. Mario, Mario, Mario. Bueno, una consulta. Si es que, por ejemplo, vamos a manejar motores de corriente continua, los microcontroladores a veces, o sea, cómo tienen error, porque sería como ruido, ¿no es cierto?, los motores. ¿Cuál sería una opción, aparte de protegerles, yo que sé, con alguna caja de aluminio, algún metal, para que no eche la frecuencia, no es cierto, del ruido? ¿Qué opción puedo proponer para que no me afecte con los motores, no importa que sea la corriente? Y otra consulta, por ejemplo, para hacer un mapeo de cualquier imagen, ¿qué puedo utilizar a parte de visión artificial? Bueno, antes que nada, verás, primero, nosotros este robot lo desarrollamos exactamente modular por dos razones. Una, para que una persona que quiera armar una aplicación en específico, va a poder armarlo como él quiera, o sea, utilizar esta placa para esto, esta otra para esto, de esa forma. Y otra parte muy buena de hacerlo modular, es que, por ejemplo, como tú dijiste, se puede meter ruido dentro del microcontrolador, este se resetea o empieza a hacer tonteras, literalmente. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros creamos una placa, la cual ya está con ese tipo de protección. Aquí tiene un aislamiento en el cual tú tienes que meter un voltaje, por ejemplo. Lo más sencillo de realizar es meter un voltaje que funciona para el microcontrolador y otro para el motor, o sea, aislarlos. Pero aún así, si quieres utilizar la misma fuente, entonces te toca empezar a meter filtros. Todo eso nosotros ya lo probamos, ya nos han sucedido esos problemas, ya lo hemos solucionado y por eso ahorita ya creamos de esta forma. Por ejemplo, si tú quieres trabajar ahorita mismo con un motor, el que sea, como es el de ese carro, de una le vamos a trabajar con esta placa. Y vamos a trabajar con otra placa para que le controle eso y así nosotros vamos a seguir poniendo. Pero nosotros los filtros ya los tenemos aquí. Entonces, en esa parte, nosotros ya nos hemos preocupado por eso. Para aportar algo más, referente a los motores, también debes tener en cuenta qué tipo de motores. Entonces, porque como tú lo mencionaste, un motor de C, ¿no es cierto? También tenemos motores a pasos, motores servomotores o motores a C, que es otro tema también. Referente a los de C, tienes que tener en cuenta también el voltaje con el que va a trabajar. Suponte un microcontrolador trabaja con 5 voltios. Entonces, suponte estos motores que teníamos aquí. Estos de aquí trabajan con 5 voltios. El problema de esto es que generan ruido, ¿verdad? Te doy dos opciones, como dijo mi compañero. Nosotros generamos un módulo que tiene un driver. Un driver específico para manejar motores. Los cuales tú necesitas alimentarlo con dos voltajes diferentes. Un voltaje para el microcontrolador y otro para el motor. Hay otra opción también, hacer un arreglo de transistores con autocopladores también. Es un poco más complejo y mucho más tedioso, digámoslo así. Porque ahí vas a tener un aislamiento total de las tierras. Porque las tierras en común son las que te generan la transferencia de ruido. Y si aún tuvieras así el problema, significa que estás utilizando la misma tierra. Lo que podrías hacer también es diseñar una bobina que vaya, digamos, que sea la conexión entre la tierra del control y la tierra de potencia. Sí, eso también te va a ayudar mucho para eliminar el ruido. No sé si te has dado cuenta al desarmar un robot también que hay un... Que está hecho vuelta, está enrollado en una ferrita, el cable. Una ferrita, un pedazo de hierro. Un... Es circular a veces. Esa ferrita también te ayuda a eliminar el ruido ya directamente del motor. Pero si se trata de un motor de gran potencia, de un voltaje alto, no te va a servir. Lo que tendrías que hacer es un arreglo por transistores o un driver. Como te mostró esta placa de aquí, Javier. Podrías hacer esto. Sí. Bueno, bueno, agregando una última cosa. Esta placa, por ejemplo, que trabaja con motores, tranquilamente, digamos, si se te llega a quemar algún driver, o si, digamos, tú trabajas con un motor sumamente fuerte que consume demasiada energía y se te daña, lo que se te va a quemar es este integrado de aquí. Así que nosotros creamos una placa en la cual simplemente si se te quema, lo reemplazas tú mismo. Eso no hay problema. No sé si tu duda quedó aclarada. Ya ven, entonces, respecto al reconocimiento de imágenes, existen varias formas. Por ejemplo, MATLAB, que es un programa que tiene un procesamiento de imágenes bastante avanzado. Entonces, lo que se suele utilizar es para que el programa realice el proceso de reconocimiento de imágenes. Hay muchos ejemplos, muchos demos que puedes utilizar que son muy buenos de reconocimiento de imágenes. No sé si has utilizado MATLAB alguna vez. Ya, entonces, es muy bueno. También existe, recién estaba aprendiendo yo, un módulo que diseñó un proceso, se puede decir, de reconocimiento de imágenes que diseñó Intel y que es un open source. O sea, tú puedes buscarlo en internet. Me parece que se llama open... algo así, no recuerdo bien. Tendría que buscarte la información. Y es muy fuerte, muy poderoso para el reconocimiento de imágenes. No sé si tienen alguna otra pregunta. Pásale. Muy buenas tardes. Primero, felicitándoles por la exposición. Muy interesante. Y, bueno, mi pregunta va como, digamos, un novato e interesado a este campo de la robótica. Con todas las características ya mencionadas en la charla, ¿cuál sería el costo mínimo para este proyecto? Bien, verás, aquí el problema radica entre si la producción es única o si la producción es en masa. Entonces, como todo proceso manufacturado, cuando hay una mayor demanda, una mayor producción, entonces disminuye el costo. Por ejemplo, nosotros mandamos a hacer esto, mandamos a importar cosas que con los aranceles y todo nos sale por cerca de los 200 dólares. Pero, por ejemplo, ¿qué papá no está dispuesto a pagar unos 150 o 200 dólares por ver a su hijo realizar algo de ciencia real? Algo que le permita a su hijo aprender y divertirse. Estamos hablando de que, o sea, si tu hijo, tu primo, tu sobrino está decidido a aprender algo, tú le das la ventaja, tú le das las herramientas y encima más le abres la mente. Entonces, mucha gente está dispuesta a pagar, porque mucha gente está dispuesta a pagar un Playstation, por ejemplo. Que cuesta, ¿qué? 300, 400, 500 dólares un juego, cuesta 80, 100 dólares. Entonces, el costo, si por ejemplo hablamos de una producción bastante grande, va a bajar, qué sé yo, a 150, 100 dólares. Incluso los módulos de Lego sobrepasan los 500, hasta 1000 dólares suelen llegar. Entonces, eso ya dependería del alcance del bolsillo y de cuánto está dispuesto un padre invertir en educación de su hijo. ¿Alguna otra pregunta más? No sé si tienen preguntas sobre las placas que se han utilizado aquí. Supónganse las placas que teníamos, que les estaba mostrando, estas nosotros las diseñamos en un programa que se llama ISIS, una plataforma que se llama ISIS. Igualmente, en Altium, las que están viendo es en Altium, ¿verdad, Mario? Sí, estas placas fueron diseñadas en Altium Designer, en la versión demo. Pero la idea ya de producir en este software, que es ya más fuerte, es ya mandarlas a producir en masa. Como me preguntaron hace un momento, es para ya que la gente pueda comprar a un menor precio, si es que le interesa este tipo de módulos. Como lo decía, o sea, si mandamos a hacer en masa, nos va a salir mucho más barato. Supongas, nosotros en esas que son individuales, nos costó bastante. Con un precio considerable. Pero también hay otra opción. Hacer de forma manual. Si tienes algunos conocimientos de electrónica, no sé si vieron, ahí hay una placa que está corriendo. Esa nosotros también la podemos hacer. Igualmente, si es que alguien necesita un poco de información sobre cómo son los pasos para realizarlas, nosotros estaríamos encantados de explicarles. No sé si quieren ver esto. Esto es lo que nosotros también hemos hecho. Buenas tardes, una preguntita. ¿Actualmente ustedes están produciendo los módulos para venderlos, comercializarlos, o a ese nivel no están todavía? En ese momento tenemos los diseños ya listos, todos los planos hechos, y estamos empezando a enviar ya a producir. Pero el pequeño problema que tenemos nosotros, como estamos empezando, es una empresa que financie esto. Porque la idea está puesta, la investigación y el trabajo ya está hecho. Lo que se necesita es un capital que se invierta para que se pueda sacar esto adelante. Bueno, respecto a eso, antes que nada nosotros ya estudiamos muchísimo, hemos realizado demasiadas pruebas y hemos sacado varios módulos. O sea, todavía tenemos mucho trabajo para continuar desarrollando. El problema es el capital, como todos saben. Por ejemplo, solo en armar un robot así, como este, se fue 200 dólares. ¿Por qué? Porque ese es el costo que nosotros tenemos por diseño. O sea, se nos va a nosotros el dinero, 200 dólares, se nos fue ahí. Entonces, nosotros tenemos, o sea, muchas ideas más para seguir desarrollando este robot. Como les dije, apenas unos módulos tenemos aquí. No está todavía el módulo de radiofrecuencia, el módulo de distancia ultrasonico, el de, ¿cómo es? Por ejemplo, módulos de comunicación, apenas está el de Bluetooth y radiofrecuencia, el más simple. Por ejemplo, queremos meterle el SIGBI, el EXBI, para que se puedan comunicar múltiples robots. Imagínense conectar un computador aquí y mandar un montón de robots pequeñitos, que todos se comuniquen y manden datos al computador para que busquen algún objeto. O sea, eso se va a poder realizar, pero necesitamos un poco más de tiempo para desarrollar y más que nada capital. Entonces, todavía esto va a seguir en desarrollo y nosotros todavía no hemos sacado comercialmente nada. Aún está todo esto como en parte de desarrollo, pero ya estamos pensando en sacarlo, al menos unas partes, para que empiecen a trabajar. ¿Las tarjetas de 50 impresas las fabrican ustedes mismos o las mandan a fabricar? Bueno, nosotros, si las fabricáramos, nos quedan, o sea, relativamente bien. Como por ejemplo aquí, mírale este de aquí. O sea, si nos quedan las placas relativamente bien, pero imagínate que tú quieres comercializar algo, eso ya no es del todo vistoso. También hay que tener en cuenta una cosa. Suponte, nosotros anteriormente hemos realizado esas placas de forma casera. Los elementos que están ahí, como pueden ver, el tamaño es grande. Estamos desperdiciando un poco de espacio ahí. Lo que nosotros también queremos realizar es ya cambiar... ¿Aló? En Ecuador ya no queremos realizar trabajos así. Queremos hacerlo un poco más detallado, un poco más delicado, un poco más reducido el espacio. Por eso es lo que hemos empezado a trabajar con elementos de ASMD. O sea, elementos mucho más pequeños que nos ahorran espacio. Y se puede, en menor espacio, hacer muchas más cosas. Por eso también ahí utilizamos otro tipo de tamaño. Ya, verás. Nosotros primero, como ya hablamos, diseñamos todo en programas. Como ves ahí está el diseño de una de las placas. Ya. Entonces, nosotros lo que hacemos es mandar a fabricar solo la baquelita. Lo que tú tienes ahí sin elementos. Y nosotros mismos la armamos. Entonces, exactamente. Entonces, una de estas, sin ningún elemento, nosotros ya la diseñamos y las mandamos hacer. Y mandamos hacer algunas, o sea, para diferentes cosas. Por ejemplo, de esas, hay varias placas. Que nosotros tenemos una aplicación que darles para una cosa que vamos a hacer. Bueno, ahí se encuentran las dos placas. Como tú ves, son exactamente las mismas. Solo que la una ya está soldado los elementos, la otra no. Bueno, en realidad, soldar los elementos parece muy complicado, pero no lo es. Nosotros, bueno, ya pasamos la etapa de dañar cosas y hasta poder desarrollar. Bueno, ahí se encuentran las placas. Y para que las vean todos. Aquí es, miren, están las dos placas. Disculpe. Ya. Aquí se encuentran las dos placas. La una, esta de acá, es la que así nos entregan a nosotros. Pero, una vez que nosotros le enviamos el diseño. Y la de acá, es la que ya le armamos con todos los elementos, todas las piezas necesarias para eso. Y, bueno, eso es en cuanto a... Una cosa más, también al reducir tamaño, lo que no les dije es que también reduce el consumo de energía. Estamos optimizando la energía al reducir tamaño. Sí. Y podemos hacer procesos también mucho más rápidos, dependiendo de los elementos que utilicemos. Es una cosa más que quería añadir. Y, o sea, debido al tamaño, no podemos hacerla artesanalmente. De ley tenemos que mandar a fabricarlas. Sí. Hay empresas aquí en Ecuador mismo que están especializadas en esto, igual en el exterior, que nos están ayudando. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, dicen que tienen dos fuentes. ¿Y cómo optimizan la batería o cómo usan? ¿Cómo optimizan la batería? Bueno, en cuanto a eso, principalmente que se pone dos fuentes es para que siempre exista... Bueno, verás, antes que nada, un motor no consume la misma energía que un microcontrolador, eso estamos muy seguros. Entonces, imagínate que tú siempre debes tener al microcontrolador alimentado totalmente para que pueda realizar los procesos con total seguridad. Un ejemplo, eso ya es en control industrial, por ejemplo. Imagínate que está controlando una industria. Solo para poner un ejemplo así. Y el microcontrolador se te cuelga. ¿Qué es lo que puede pasar? Empieza a funcionar mal la máquina y se puede fregar todo. Lo mismo es en un robot. Imagínate que un robot está buscando algún objeto. ¿Dónde que se mete algún ruido o hace alguna cosa mal? El robot va a empezar a desconfigurarse o hacer otras cosas. Entonces, se sabe poner dos fuentes para optimizar esa parte, para que el micro siempre se mantenga alimentado. Y la parte de motores, si se acaba la fuente de motores, el microcontrolador aún tenga los datos guardados. Esa parte. Pero como eventualmente dije, es posible poner con una sola fuente las dos partes, potencia y micro. Pero no es recomendable. Se puede hacer eso poniendo un filtro y unas cosas más, pero no es recomendable. ¿Qué tipo de baterías utilizan para los motores? Bueno, en cuanto al tipo de baterías. Si tú le vas a armar un robot con nuestras placas, como es por ejemplo este que vamos a hacer ahorita. Podemos utilizar cualquier batería. A la final tienes que ver con qué voltaje funciona el motor, como ya explicó Henry. Con qué voltaje, qué corriente y ver alguna batería que soporte eso. Puedes trabajar con baterías lipo, que son nevitas y lo que sea así. O puedes coger incluso, empezar a reciclar. Como ahí están los celulares de Movistar, lo que están reciclando. Puedes coger, sacar las baterías, conectarlas y utilizar en tu robot. Eso no hay problema. Los filtros ya están aquí. Obviamente, si vas a utilizar alguna de estas placas, tienes que ver la hoja de datos. Ver, o sea, que no pongas una batería que sea menor a la requerida, porque no te va a funcionar, no se va a encender. O no poner tampoco demasiado alta, porque ahí sí se pueden quemar. Pero, en cuanto a las baterías, existen una gama de baterías que tú puedes utilizar. Y estas son las de última generación, las lipo, polímero de litio. Eso no hay problema. Disculpa, ¿cómo sabes cuándo una batería está dañada? Y sabiendo cuánto consume la placa, cuánto valora la batería? Bueno, en cuanto a saber cuándo una batería está dañada. Eso se ve tranquilamente cuando o bien le conectas y no te entrega voltaje. O le pones a cargar y no se carga, como es el caso de las baterías de las laptops. Tú le pones a veces ya a cargar y ahí te suma 0% y sin cargarse o consideran reemplazar la batería. Eso también se debe porque la batería parece que se carga y se descarga rápido. Entonces, o sea, eso ya es un defecto de la batería en sí. Para ver eso, eso sí es que pongas a investigar lo que es. Bueno, o sea, haciendo una acotación. Por ejemplo, digamos, tu batería se descarga rápidamente, significa que está dañada. Tu batería no carga, dañada. Tu batería se sobrecalienta, está dañada. Entonces, son muchas formas de ver que si es que tu batería no te entrega lo que debería, es que está dañada. Es bastante... a veces no es tan difícil verlo así. No sé si es que eso te ayudó. Otra cosa también. Aquí las baterías, suponte, siempre te dicen de cuánta corriente son. O sea, como están nomenclaturas, tienen una nomenclatura, suponte, esta dice 1300 miliamperios hora. Eso te está diciendo que te va a entregar 1000 miliamperios por cada hora. Si tú ya conoces la potencia que te va a consumir o la corriente que te está consumiendo la tarjeta, puedes hacer una relación de cuánto tiempo te va a durar la batería cargada. Suponte, estas de polímero, de litio, son muy buenas. ¿Por qué? Porque son pequeñas, no son tan pesadas y te dan muy buena energía. Te dan mucha energía en sí. Las otras de NI, las de níquel cromo, en cambio son... Te dan poca energía, son un poco más pesadas y tienen algunas desventajas. Estas son las últimas que han sacado, aparte de las de polímero, de litio, hierro. Y estas son muy buenas, por el peso que te digo y por la energía que te entregan. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Yo estaba con una inquietud acerca de lo que decían de la robótica. Obviamente es automatizar. Entonces, ¿pueden darnos detalles de lo que... El sistema que están utilizando para controlar los robots? O qué sé yo, bases o detalles, ideas de lo que están haciendo ustedes en su proyecto. No sé si es que puedes concretar algo más de a qué te refieres. Por ejemplo, lenguajes que están utilizando, entornos de programación, librerías específicas para lo del Bluetooth, para lo de las cámaras y ese tipo de detalles que están implementando en su proyecto. Ya bien. Por ejemplo, te puedo decir, la interfase se está realizando en Visual Basic 6, que es un open source, o sea, ya no lo puedes utilizar tranquilamente y se está haciendo las aplicaciones. Por la facilidad para nosotros, porque no podemos comprar una licencia. Somos estudiantes, estamos iniciando. Bien. Ahora también se puede hacer en Java, por ejemplo. Pero estamos buscando, o sea, estamos siendo un equipo de personas que puedan trabajar con nosotros y generar esas partes. Por ejemplo, mi amigo Henry, él está empezando a diseñar aplicaciones en Android. Entonces, eso también es una ayuda. Bien, ahora, la programación de los microcontroladores, por ejemplo, se la hacen C o se la hacen Bascom, que es Basic. O Assembler. Ay, perdón. O Assembler. O Assembler también, que eso te da la misma manufactura de Admin, porque estamos trabajando ahorita con microcontroladores de Admin. En fin, o sea, no sé si es que esa es tu duda. También tenemos que tener en cuenta, ya que mencionaste los microcontroladores, que hay varios tipos de microcontroladores. Como sabes, Microchip también tiene microcontroladores, los PIC, DCPIC, ADR, también tiene una distinta gama de microcontroladores con distintas características, como son los X-Mega, microcontroladores de 32 bits, los Admel que estamos utilizando. También hay un sinnúmero de microcontroladores o también otro tipo de dispositivos, como son los PLDs, que son, no me quiero inmiscuir eso, pero es otro tipo de funcionamiento. Es muy diferente a un microcontrolador, pero hay otro tipo de control. Y mencionando un poco más de control, tú mencionaste automatización, ¿no es cierto? Eso ya implica que la mano del hombre no debería estar ahí, ¿no es cierto? Claro, pero eso es un poco más complicado para explicarles. Suponte, podríamos poner un, siga una recta, haga alguna acción, redes neuronales, control difuso o PIs, que es lo más simple. Para, suponte, para competencias teníamos, bueno ya pasé la placa, unos seguidores de línea, que se realiza un programa, una interfase y se calibra un PID. Lo más fácil para un seguidor de línea, un PID, un PD, perdón. Y ahí estamos utilizando conocimientos ya de control, automatización, instrumentación, potencia también y ya sería totalmente autónomo. Pero para este caso de que queremos que los niños se sientan en contacto, sientan partícipe de un proyecto, también se está usando una interfase computacional para que ellos puedan también manejarla. Bueno, antes que nada, recuerda que a este robot le pusimos unidad didáctica modular. Didáctica más es por lo que vamos a orientarle hacia los niños, o sea, incentivarles a que se metan en el campo de la robótica. Obviamente ellos no van a poder hacer grandes cosas, pero el hecho de que tú le des alguna herramienta y le digas, y ese niño puede empezar a crear cosas, solo con el hecho de presionar un botón, así diga él, miren ya le estoy haciendo que le siga a mi papá, aunque sea, por ejemplo. Entonces, el hecho de que el niño, aunque sea, solo de presionar un botón y empiece el robot a hacer eso, el niño se va a sentir feliz y va a empezar a buscar, a incentivarse en ese ámbito. Entonces, a la final nosotros vamos a crear un programa, como ya dijimos en lenguajes de programación de microcontroladores, C, Assembler, Vascom, lo que sea. Bueno, ahí ya vamos a ver nosotros, pero a la final también te vamos a poder entregar la placa a ti, y tú, si quieres, puedes reconfigurar el microcontrolador a tu manera. O sea, a la final la placa estaría así, en blanco, o bien le reconfiguras tú o nosotros, como estamos pensando, es hacerle un programa previo para cargarle, y que el niño pueda utilizar, pero en una interfaz más amigable, no con funciones así tan concretas como controlar el Bluetooth de esta forma, sino solo hace esto y el robot va a hacer. O sea, eso es orientado a los niños. Pero de ahí, si es que una persona que ya tiene conocimientos de programación, pues tranquilamente va a poder utilizar esto, de cualquier otra forma. Bueno, eso en cuanto a tu pregunta. Bueno, muchas gracias por su tiempo, espero que les haya agradado la conferencia, la charla, y hasta la próxima. Y bueno, esperamos a que más tarde se asomen para que vean cómo funciona el robot, con placas así de una. Igual, si alguna pregunta, algún tipo de desarrollo... También, antes de finalizar, perdón, Henry, te interrumpo, quisiera, que si es que no han participado todavía, o no han pasado a ver los robots que se están presentando aquí en la parte de atrás, que son el Expo Robot, pueden ustedes caminar y preguntar a todos los expositores, que ya muy pronto vamos a comenzar a calificar para la final del Expo Robot. Entonces, les hago una cordial invitación, que conozcan, y cualquier pregunta, cualquier duda, ya nos se pueden acercar y tomar los datos y les podemos ayudar. Muchas gracias a todos y que tengan una buena tarde.